¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Armando, es mi compañero José Luis. El día de hoy vamos a darle seguimiento a la rutina de la semana pasada. Vamos a trabajar en musculación para la parte inferior. Mi compañero les un calentamiento a frío de 15 minutos y vamos a seguir con las mismas 4 series de 10 reflexiones. Vamos a comenzar, vamos a utilizar una barra, unas mancuernas, un tapete, un disco y un banco. Muy bien compañero, comenzamos con sentaría con barra. Vamos a dar de falta al cuadricio, las piernas un poco más abiertas de la ancha de los hombros, la espalda recta, muy bien, las rodillas inflexivadas y ya comenzamos. Vamos a trabajar y a repetición. Hay que cuidar que cuando subamos, no escribamos un poco de control arregliente, porque si el peso es excesivo, no se sumar. Muy bien compañero. Venga, venga, venga compañero, que se puede. Bien. Continuamos con desplante cama al cuarto. Recuerden que si el peso es muy bajo, también depende de las repeticiones, podemos subir el peso y bajar nuestra repetición. Bien, comenzamos. La espalda la mantenemos recta, la visita hacia el frente. Tratamos de no cruzarnos hacia delante. Y recuerden que el peso de la pierna, la que lleva a la parte de atrás, va a llevar el peso. Vamos a levantar un poco la punta y con la pierna de adelante, vamos a mantener el peso del talón. De esta manera no vamos a cargar la tinga en la articulación de la rodilla. Bien compañero. La siguiente pierna. Venga, venga, así puede. Vamos a tratar de mantenerlo más que se pueda la espalda recta. Bien. Recuerden hablar y instalar, respiraciones correctas, hay que tratarse en los descansos. Podemos descansar de 20 a 30 segundos dependiendo de la partida que permitimos el ejercicio. Compañero, ¿cómo te sientes? Bien. Bien. Muy bien. Vamos a continuar con seta días chinas. Con manguernos. Para este ejercicio vamos a especificar vamos a mantener la mancuerna en la parte del centro. Los pies arruinan en la retomula de 90 grados. Bien, bueno, comenzamos. La espalda recta. Bien. Vamos a tratar de ponerlo más que se pueda. Bien. Vamos. Vamos a seguir manteniendo las detenciones. Bien, bueno. Bien. Inhalamos, exhalamos. Se pueden hidratarse en los descansos. Muy bien. Continuamos con peso muerto con barra. Esta ocasión vamos a dar un poco de enfoque a los femorales. Entonces, vamos a poner las piernas un poquito más abiertas del ancho del hombro. Espalda recta. Se enfatizamos un poco las rodillas. Y la vez está todo el tiempo hacia el hombro del hombro del hombro del hombro del hombro del hombro del hombro. Continuamos bien con la torrilla sentado. En esta ocasión vamos a utilizar un disco. Muy bien. Acuérdense que ustedes pueden utilizar un asesorio en casa o en un gimnasio también. Dependiendo de la capacidad de cada persona. Vamos a hacer una espalda recta. Nos colocamos en el hombro. No totalmente en la orilla al barco, pero es necesario que se pongan ahí. El peso debe estar destruido antes de la rodilla, o sea, los cuadríceps. Para que no le cargamos el peso a la rodilla, ¿vale? Y muy bien. Nos vamos con el levantamiento del talón. Espacio. Vamos a seguir manteniendo las 10 repeticiones. Venga, compañero. Muy bien. Muy bien. El último ejercicio de esta rutina sería una plancha en el suelo. Vamos a estirar las piernas y la espalda del codo recto. Vamos a controlar un poco el abdomen y también la espalda. Y mantenemos. En esta ocasión vamos a trabajar 20 segundos. Bien, compañero. ¿Cómo te sientes? Bien. Ahí. Vamos a mantenerlo, mantenerlo. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Muy bien. Vamos a descansar un poco. Nos vamos a hidratar. Vamos a sacarnos el sudor, que es importante. Recuerda entregar su toalla, tu equipo. Bien, compañero. ¿Listo para la segunda ronda? Cuando quiera, compañero. Muy bien. Vamos a darle un poquito más de descanso. Recuerda, si necesitan descansar un poco más de la botella, si vale, podemos llegar hasta el minuto de descanso en lo corto. Bien. ¿Listo, compañero? Listo. Muy bien. En esta ocasión solo vamos a trabajar dos series. Pero recuerden que son de 13 a 4 series, dependiendo cada quien. ¿Listo, compañero? Comenzamos la segunda serie. Sentadillas con barro. Muy bien. Recuerden la misma pauta. Vamos a mantener lo mismo. Las piernas en ancho de la madera. Y más adelante es tu hombro. La espalda recta. El trapecio. Los trapecios van a llevar el peso. ¿Vale? Recuerda que es importante que las sentadillas manejen así. Y vamos a tratar de incluir avances. Paso. Venga, compañero. Paso. Es importante también, hay que mantener la rodilla, que no pase de la punta de pie. Para evitar la presión. Y tener la fatiga de la articulación de la rodilla. ¿Listo, compañero, cómo te sientes? Muy bien. ¿Listo, hemos empezado? Esto está muy fácil. Muy bien. Vamos a continuar con el desplante que lo acuerra. Listo. Comenzamos. La espalda recta. Muy bien. Subimos y bajamos. Recuerden. El peso se distribuye entre el talón de la pierna de adelante y la punta de la pierna de atrás. Listo, compañero. Muy bien. Venga, compañero. Esto puede. Llegamos. Ahora hacemos un desalado. Muy bien. Continuamos. Siguiente pierna. Listo. Venga. Bien, bien. Muy bien. Vamos muy bien, compañero. Venga, ahora. Listo. Listo. Muy bien. Continuamos con sentadillas chinas. Listo. Venga. 10 más. Espalda recta y bajamos. Es importante mantener sus rodillas a 90 grados, también, igual que los pies. Para que de esta manera, de esta manera, sea un poco más concéntrico el trabajo, al área en la que queremos enfocar el ejercicio. Espacio, espacios, 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 espacios. Espalda recta, el cuello alineado con la espalda, muy bien, piernas inflexionadas, bajamos, eso. Parece fácil pero mi compañero puede más, venga mi compañero. Eso. Tres más, tres más. Dos. Trece. En su frente. Catorce. Listo. Y quince, ese es el que más me gusta a mí. Muy bien compañero. Venga, continuamos con panturones sentados. ¿Quiere descansar o le seguimos? Vamos, vamos. Muy bien. Espalda recta. Muy bien, comenzamos con la elevación. Bien. Espacio. Es importante que cuando bajen, no asusten o no dejen que caiga todo el peso en el panón, porque va fuerte. Muy bien. Espacio. Y hay que inhalar, exhalar. Recuerden controlar la respiración. ¿Listo? Muy bien. Por último, seguimos con la plancha. Recuerden, si pueden, si es 20 o 30 segundos, si les hace un poco el tiempo, podemos subir hasta el minuto, también podemos tener su capacidad. Listo compañero, venga. Listo compañero, venga. Espalda, vamos a mantener recta y recuerden contraer la espalda baja y el abdomen. Es importante que no levanten la cadera, ¿vale? Es muy, muy importante que no nos levanten para que sea enfocada la plancha. Bien. Listo compañero. 5, 4, 3, 2, muy bien. Listo compañero, terminamos. ¿Cómo tienes? Bien. Una ambulancia, por favor, para mi coach, porque es que está muy fácil. Muy bien. Muy bien. De esta parte sería, por nuestra parte sería todo. Recuerden, si ustedes quieren trabajar más extensa en la rutina, pueden. Pueden elevar los pesos. Y nos meteremos en la siguiente sesión, aquí en el 4 de 5. Gracias. Gracias.